Le voy a mostrar lo que ha pasado el pasado domingo en una licorería entre las 10 y media y las 11 de la mañana aproximadamente. Usted ha visto una persona ingresar y fue directo, señores, a llevarse lo que contenía la caja registradora y sale de inmediato. ¿Cómo ingresó? ¿Cómo ingresado este hombre? ¿Sabe qué? Logró violentar la puerta, forzó la puerta de vidrio, hizo saltar el seguro y se llevó la caja registradora. En la caja con el dinero incluido había unos 7 mil bolivianos, también había monedas de 5, de 2, de 1 boliviano, además de tarjetas de 3 empresas telefónicas. No había nadie en la licorería. ¿Dónde estaba el dueño o el encargado? Pues el dueño se encontraba en la terraza tratando de remojar su ropa, porque era el domingo. Tenemos ya información con Yalmar Sánchez, por favor, porque Yalmar ha ido al mismo lugar para indagar un poquito con el dueño, hablar con él. ¿Qué te dice Yalmar? Yo comienzo con esta imagen porque una vez más las cámaras de seguridad han podido captar el momento en el cual una persona irrumpe en un negocio, en este caso en la esquina cervecera, ubicada acá en la zona Santa Rosa Grande de Alto Miraflores. Yo me encuentro con don Luis, que es justamente el dueño de esta tienda, de la cual el día domingo a las 10 de la mañana aproximadamente ingresan, ¿no don Luis? Aproximadamente entre 10 a 11 de la mañana hace fuerza la puerta de vidrio este sujeto. Yo estaba rato antes, me subí a la terraza a remojar mi sopa y yo estaba remojando a lo así, tocan el timbre. Véngase acá porque vamos a mostrar justamente. Usted estaba en la terraza en este momento. Lo que se ve en el video es que esta persona ingresa. Ingresa de esta manera. Vamos a ingresar en este momento, acompáñenos a ver el negocio, en este caso de don Luis. Después de posar la puerta hace el ingreso tautelosamente despacio, tal cual se ve en el video. Agazza y viene y trata seguramente de querer abrir la caja porque se va con la llave y no ha debido poder abrir la caja. Vuelve a salir hasta ese lugar. Parece como si se asustara en un momento, ¿no? De que escucha ruido o algo así. Se vuelve a salir y se da media vuelta a casa y lo forja nuevamente a la caja. Recordemos que lo que se ve en el video también es que él se lleva la caja registradora. La caja registradora. Y esto es una cosa inaudita, ¿no? Solamente él ha venido a buscar el dinero. Estaba mi laptop. ¿Que la laptop sigue acá? Sigue aquí. ¿La impresora? La impresora. Había dos celulares. Y los celulares continuaban en el lugar. No se ha llevado eso. A ver, yo lo que quiero es que usted me acompañe y véngase por acá por la puerta porque es un tema importante también. La seguridad que tenía en ese momento la puerta. El señor está sacando solo la caja registradora del dinero. Espera un ratito, don Luis. Cuénteme aquí algo importante. Mire, acá esta es la seguridad de la puerta del negocio de don Luis. Es así, ¿no? Eso es. ¿Cómo hizo el ladrón para poder ingresar? Lo ha forzado. Lo ha destrozado por completo. Esto ya, ya. Ah, está desnivelado. ¿Qué hizo pero? ¿Lo alzó o qué pasó? Me imagino que ha hecho de esta manera. A ver. A ver. Nos está explicando en este momento, don Luis, cómo ha podido forzar la puerta. Y lo echó. Claro, empezó a desnivelar la puerta. A desnivelar la puerta. Y en el video que les ha pasado, se siente la fuerza con la que ha abierto la puerta. Suena. Suena. Y ese sonido, justamente usted, ¿no lo puede escuchar? Véngase ahí, por favor. No, no lo puedo escuchar porque estoy en la teraza. Al lugar de donde usted siempre atiende su negocio. Bueno, este hombre, usted avisó a los vecinos, tiene un grupo de vecinos. Tenemos un grupo de vecinos de la zona. He mandado el video, he mandado una y otra situación. Nadie da respuesta porque seguramente nadie lo conoce. Pero no lo recuerdo. Esto ocurrió el domingo pasado, entre las diez y media y las once de la mañana. Evidentemente, domingo casi. O la gente está en su casa o la gente está fuera de la casa. A ver, tenemos nuestras líneas, por favor, y reporteros, al día para que usted nos pueda escribir. Y si tiene alguna información más con relación a este tema, 76, 70, 85, 85. Y también el 76, 70, 70, 04. Ahí a pie de pantalla, saquele una fotito si no ha logrado escribir. Pero, por favor, comuníquese con nosotros si sabe algo más.